Buenos Días ¡Gracias! 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 en los cuales te hace sentir feliz, te hace sentir alegre, te hace sentir gozoso, pero también te apertura lo que puede ser un momento más íntimo de la pareja. Entonces también la parte erótica, la parte de la seducción. Todo esto tiene bastantes beneficios, solo con el fin de capacitarse uno para dar ese masaje. Sí, totalmente, totalmente. Y hay cositas básicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta si queremos hacer un buen masaje. Y en efecto, si nosotros hacemos un buen masaje, pues también puede ser un buen, como decías, es un buen preámbulo en la pareja, ¿verdad? Para la intimidad y totalmente por todo lo que nosotros estamos segregando mientras nos hacen un masaje. Así es. Entonces, definitivamente una súper opción, ¿verdad? Y ustedes también, como he dicho antes, aportan a ello porque le dan la oportunidad que yo he visto que ustedes hacen talleres donde enseñan a poder aplicar masaje. ¡Ojo! Es enseñar. Si usted quiere llevar todo el taller y, mejor dicho, todos los ciclos de talleres, porque para que pueda hacerlo de manera profesional es otra cosa, pero usted puede recibir un taller donde puede tener la técnica para aplicarlo, que es muy importante. Y ustedes hacen eso también. Sí, correcto. El taller más corto, o los cursos más cortos que nosotros hacemos son de uno a dos meses y es para aprender una terapia relajante básica. Con esa está más que para lucirte con la pareja. Para usted o para su pareja. Sí, totalmente. Más que para lucirte con la pareja, ¿verdad? Un protocolo básico de masaje relajante. Pero yo les quiero dar unos tips, por si se animan a hacerlo en casa, ¿verdad? Para que no la pasen en el proceso. Por favor, por favor. Para que no salga peor después del masaje en la pareja. Hace 14 años de televisión yo creo que he aprendido varios tips que me han ayudado. Pero siempre se aprende. Cuente, cuente, diga, diga. Ok, ok. Número uno, vamos a escoger una buena ambientación, ¿verdad? Vamos a preparar la ambientación donde vamos a hacer el masaje. Tenemos que tener una iluminación adecuada. Si puede ser una luz tenue, que no esté encima directamente sobre la persona, es mucho mejor. No lo va a disfrutar bien si tiene una luz muy fuerte. Así que tomen en cuenta ese detalle. La segunda sería la aromaterapia. Puedes poner incienso, puedes poner un difusor, puedes poner un quemador. Lo que tengas más accesible, ¿verdad? Para ese momento. Esos son los principales y que la superficie donde vayas a hacer el masaje sea cómoda. Entonces, por ejemplo, si vas a hacer en la cama, que es lo más probable que tengas disponible, que no tengas un montón de almohadas donde se va a acostar la persona. La superficie es plana cuando uno hace un masaje. Entonces, quitas todas las almohadas y pones a la persona en la posición para masaje, ¿verdad? Normalmente yo les recomiendo comenzar boca abajo, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer un protocolo sencillito, pues lo más probable es que hagamos espalda, un poquito de cuello y cuando estemos boca arriba, algo también de cuello y de cráneo también, ¿verdad? Entonces, en la espalda, por ejemplo, condición número uno, el sí o sí, por favor no toquen la columna. Entonces, si tocamos columna, si tocamos los huesos, como la escápula, que son bien perominentes. La parte de arriba. Sí, todo lo que es la escápula, el homóplato, la columna como tal, si nosotros hacemos presión sobre ella, le va a doler y no lo va a disfrutar. Y puedes dejarla hasta ligada incluso. O bañar algo, es peligroso. Sí, o puedes hacer posiblemente nada grave, ¿verdad? Pero unos dos días lo puedes dejar de pronto adolorida a la persona. Entonces, procuren de no tocar huesos. Vamos a medir de la columna, tenemos nuestra columna, dos dedos al lado de la columna. Ese es nuestro canal donde nosotros vamos a hacer el masaje, ¿ok? Y lo pueden hacer en movimiento ya sea descendente o ascendente, desde el cuello hasta la zona lumbar, que es la parte baja. ¿Hasta la colita? Sí, lo pueden hacer con sus pulgares, ¿verdad? Haciendo como deslizamiento. Ahí tienen un tip facilito, lo pueden hacer con los pulgares, después pueden hacerlo con la mano completa abierta, con la palma de las manos. Ahí tenemos una forma de comenzar. Y ahí usted va a decidir cuándo finalizar el masaje. Es lo bonito, dime, ya aprendí esto, eso es muy importante. Usted se va con estas técnicas y lo puede aplicar y esto va a alegrar su relación con su pareja. Y le va a permitir el poder tener un momento más de compartir, de pasar tiempo de calidad, de dar ese detalle tan bonito. Mi estimada Lilia, 18 de febrero, aniversario. Sí, correcto. Están más que invitadísimos a nuestro aniversario. Es el 18 de febrero. Hacemos actividad desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Tenemos una promoción también que es con previa cita, que es 2 por 1 en masaje. Así que aprovechen, lleven a la pareja porque le va a salir gratis el masaje de su pareja, básicamente. Solo van a pagar uno. Esta es una promoción que la hacemos desde que inauguramos nosotros. ¿Cuántos cumple, Vicente? Cuatro años, vamos a cumplir ahorita. Se celebran cuatro años, estén al pendiente porque no solo esta promoción, sino que también van a estar con de grandes descuentos, promociones y ofertas. Este próximo 18 en su sede principal. Sí, estamos ubicados de donde fue el Múnich, 2 y media arriba. Esto es Reparto Minaflores. Nos pueden buscar en Facebook porque vamos a estar publicando todas las promociones y dinámicas del aniversario como Vicente y en Instagram como Vicente Nica. Y ahí, como ya decía Lilia, ustedes tengan pendientes de las plataformas porque ahí usted se va a dar cuenta de los descuentos, promociones y ofertas en masaje, en productos, en servicios y en todo lo que ofrecen nuestros amigos de Vicente. Sí, ese día nosotros siempre tiramos la casa por la ventana del aniversario. Así que por cada compra, no importa lo que lleves a comprar, no importa el monto, por cada compra, te ganas algo. Ahí estamos viendo parte, esto es alguna muestra, la canasta de lo que se va a llevar usted de premio para este próximo 14 de febrero con nuestros amigos también de Vicente, que son parte de la promoción de la familia de Nicavisión Canal 12, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y el 14 usted participa, ya sabe cómo, solo tiene que llamar, da su saludito a la pareja, al ser querido, deja sus datos principales y ahí usted participa para conocer quién es el ganador el 14. Y el 18 se me va a Vicente para celebrar el cuarto aniversario de Vicente allá en su sede principal. Gracias Lilia. Gracias a vos, Giovanni. Siempre me gusta, dejaste buenos títulos, ¿viste? Muchas parejas ya no se van a ir al trabajo hoy. Es verdad. Ah, sí, canasta y certificado, usted estén al pendiente, usted aquí se va a salir con un combo completo, donde puede ir masajes, donde puede ir productos, y mucho más gracias a nuestros amigos de Vicente. Así terminamos la revista, esperamos que usted tenga un feliz día y lo espero mañana miércoles, 8 en punto de la mañana, buenos días Nicaragua. Gracias.